Tenemos alrededor de 75 alumnos y el 30% de nuestros alumnos es de zona rural. Nuestra escuela es una escuela secundaria rural. Bien, es un número que ha ido creciendo, se ha estabilizado, ha decrecido. Y la matrícula se mantiene alrededor entre 75 y 90 alumnos, todos los 13 años de la escuela. Siempre alrededor de esa matrícula. Bien, imagino que al ser una escuela rural, con las vicisitudes propias de las familias rurales, a veces hay chicos que dejan la escuela o hay chicos que se insertan al establecimiento en distintas épocas del año. Sí, hay mucho movimiento, sobre todo en la zona de tambos, en la zona rural. Hay familias que ingresan con varios alumnos, pero a veces se van migrando, a veces se mantienen. Bien. El beneficio que tiene la escuela para los alumnos es el boleto rural. Claro. El Estado le da, por la cantidad de kilómetros y la asistencia a clase, entonces colabora de esa manera para que los chicos puedan sostener la asistencia a la escuela. Bien. ¿Y qué necesidades tiene la escuela hoy? La necesidad inmediata de la escuela son las dos aulas que necesitamos, porque solo desde que se creó la escuela, solo se crearon tres aulas. Así que necesitamos dos aulas más, mínimo. Bueno, siempre el presidente comunal nos otorga el FAE, con eso nosotros vamos mejorando, arreglando la escuela, manteniendo, pintando. La comuna nos ayuda muchísimo en ese sentido. Bueno, pero sí, esas aulas dependen ya del Ministerio de Educación. Claro. De instrucción. ¿Y están muy lejos de concretar ese sueño? No sabemos. Ahora me llamaron por teléfono y hay novedades, me pidieron el número de expediente, porque hay un expediente para la creación de esas dos aulas. A lo mejor no me quisieron dar así muchas expectativas ni seguridad, pero se ha movido el expediente, me llamaron desde el Ministerio de Educación, así que estamos esperando novedades. Claro. Esto sería gratificante, digo, teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje también están acompañados de ámbitos adecuados, ¿no? Por supuesto, una infraestructura adecuada más con lo que vivimos con el COVID, de cómo influye, donde uno habita, pertenece, tener un lugar más cómodo, da más posibilidades desde lo pedagógico y desde la comodidad también del alumno. Claro. La cantidad de alumnos, me decía usted, tiene mucho que ver con la zona rural. ¿La cantidad de materias que se imparten son las mismas que en cualquier otro establecimiento educativo? Sí, la terminalidad de la escuela es Ciencias Naturales, así que todos los que tienen esa terminalidad compartimos el currículum. Bien, ¿cómo ha ayudado a los vecinos de San Carlos Norte o a los chicos de San Carlos Norte a quedarse en la localidad también, la creación de esta escuela? Sí, los chicos cuando terminan séptimo, la gran mayoría continúa en la escuela secundaria y otro por, qué sé yo, distintas, otras ofertas educativas que hay, se pueden trasladar, que son la minoría. Bien, bueno, hablamos de la necesidad en cuanto a infraestructura, pero seguramente con el orgullo pleno de que los pacientes trabajan en base a la continuidad de los programas de estudios que imparte el Ministerio, ¿no? Eso también da satisfacción. Sí, sí, el Ministerio ahora hay una política de sostener a los más pequeños de primer y segundo año y de trabajar de manera interdisciplinaria. Así que nosotros tenemos muchos proyectos que algunos se están concretando, otros se están armando, algunos que los sostenemos a partir de, en el transcurso de los años, como es la huerta orgánica que trabajan desde las materias y el mantenimiento del biodigestor que es con energías renovables. Esos son proyectos que siempre están instalados, además del centro de estudiantes que ya se concretó, ya tenemos centros de estudiantes, trabajamos mucho el cine debate, para los actos, hay una perspectiva de género para trabajar los actos escolares. Estuvimos trabajando hasta ahora, bueno, cine debate, la huerta orgánica, hicimos dos jornadas en vida en la naturaleza con toda la escuela, donde hubo una bicicleteada por la salud, charlas de RCP, comida rústica, juegos de alimentación, eso también se concretó, que atiende a trabajar la convivencia, la integración, la solidaridad, la amistad en los grupos, eso fue en abril. En mayo se hizo la elección del centro de estudiantes, se estuvieron entregando manuales, material que llegó desde Nación, de lengua y matemática para primero y segundo año, todos tienen un manual de lengua y uno de matemática. Participamos en las olimpiadas de matemática con dos alumnos de la escuela y bueno, hicimos el acto artístico, nos tocó este año en la comunidad, el 25 de mayo. Esos son los proyectos que se concretaron. Bien, qué interesante lo del centro de estudiantes, ¿no? Sí, sí. Y hubo participación de los chicos plenamente, estaban abocados a esto, les interesaba participar porque vio que la participación siempre es un tema. No, acá quinto año es un motor, ellos participan, son pocos pero trabajan un montón, tenían dos listas sabiendo que después, aunque se elegía uno, iban a trabajar todos en forma solidaria, todos juntos. Tenían vocales en todos los cursos, presentaron las listas, hubo una votación con un box, la urna, imprimimos las boletas. Estuvo un verdadero proceso democrático. El 100% de los chicos trajo su documento para hacer ese simulacro de participación y se eligió. Hoy hay una foto de los dos alumnos que eran los dos presidentes postulados, abrazados, van a trabajar en equipo. Así que es un ejercicio real ese de ciudadanía, de democracia, que lo viven y lo vivencian. Es un simulacro pero, bueno, ellos hacen sus elecciones y tenemos centro. Gracias.